bueno pues estamos aquí en otro capítulo más de este let's play de far cry 3 y seguimos con la historia principal tenemos que ir aquí al complejo creo que era así que tenemos una partida con hoy pero vamos a ir antes a un campamento para ver si reponemos la munición y vamos a ver qué pasa a ver qué tal en la partida de póker con el tío este vale y en este campamento no hay para reponer vale después vamos a la aldea que aquí sí que hay munición compramos y vamos ya si seguimos con la historia principal que ya está apuntado a acabar quedan pocas misiones no me acuerdo cuántas misiones pero pero vamos adentro unos capítulos ya acaba y vamos a ver qué tal cómo se resuelve el final aquí la munición recargamos inventario todo y vendemos vemos esto vale pues vamos al complejo y a ver qué pasa vamos allá el viaje rápido no está disponible actualmente joder que me van a hacer ir a a pata o qué me van a hacer ir a a ver a ver ahora ahora sí vale vale vamos allá a ver si podemos sacar al hermano de jason riley que bueno al parecer pues está vivo y a ver qué tal sale el plan este vale estamos aquí al lado vale a ver cómo es esto aquí el médico se supone que está aquí cerca a ver vamos para allá se suponía que estaba cerca esto a ver ah vale está aquí los piratas han perdido a subir el psicópata ahora lo han todavía más con un tiro vale que pasa bueno amigo mío estás listo para hacer esto o necesitas tiempo porque en cuanto empecemos no habrá vuelta atrás listo vale acceso a la isla los encargos y las actividades estará restringido a partir de este punto eso quiere decir que que esto ya estamos en el final así que nada aceptamos tengo un cuchillo escondido en la bota distráele cuando yo diga reparte vale perfecto bienvenidos chicos pasad pasad tomad asiento póker descubierto con cinco cartas sí a mí esto no me pinta nada bien puedo ofreceros algo alguna cosa para picar unos frutos secos no qué curioso el póker pregunta a cualquiera y te dirá que es cuestión de suerte o habla con sam y te dirá que son faroles ¿verdad sam? ya 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 pero no es eso no va de mantenerte jugando hasta que gana la banca voy a subir a ver que más no tenemos j vale bueno una parejita yo veo si total digo yo que serán una jugada o algo así y luego ya eso espero ahí va pues vamos a subir vamos a poner 75 qué cabrón aguantar ahí qué cabrón cómo lo sabía qué cabrón entonces subamos las apuestas ¿vale? ¿y esto? bóster jason brody o como coño te llames lo he olvidado ¿te crees que soy estúpido? joder chaval sigamos jugando da el de la izquierda ¿no? me da que él no juega esta mano ¿sabes? qué cabrón qué cabrón fue conmovedora y no suelo emocionarme debo admitir que te subestime torturar a tu propio hermano destruir la mitad de mi organización joder si lo sabía desde el principio el tío este jugar tra madre mía joder a ver dime tu precio todo el mundo lo tiene sois todos marionetas y yo manejo las cuerdas el sistema fue diseñado así que se joda tu sistema joder jugártela no puedo hacer otra cosa no puedo hacer otra cosa no no puedo hacer nada ¿sabes qué Jason? voy a ser generoso contigo eres un hombre de familia un dedo cada vez que pierdas no me cortes nada ahí tranquilito bueno lo va a cortar macho creo que empezaremos con el anular oh joder macho jason ya nunca podremos casarnos podías haberte unido a mí habrías cobrado en efectivo por cada baja que os joda venga vamos no estoy disfrutando con esto te lo juro no necesito 10 dedos para rajarte llevo en esto desde antes de que nacieras chico a ver que tal se me va a dar esto vale no ya peca tío si le he dado pero aquí hay que madre mía le he dado hostia joder pues a ver si esto no se me complica tanto ay madre mía jason jason ya nunca podremos casarnos podías haberte unido a mí habrías cobrado en efectivo por cada baja venga vamos no estoy disfrutando con esto te lo juro no necesito 10 dedos para rajarte eso es vamos llevo en esto desde antes de que nacieras dalo todo de historia venga hasta aquí hemos llegado vamos me has decepcionado bastante jason ni siquiera has ido a ver a tu hermanito riley ¿dónde está? tranquilo se lo he vendido a alguien muy especial en Yemen me gustan jovencitos voy a matarte tengo amigos muy poderosos que se dedicarán a cazarte no he encontrado ni un solo pedazo de ti esto acaba aquí vamos venga no puedes ganar tengo todas las cartas esto acaba aquí chaval eh eh vamos dale uff tu hermano está en la pista de aterrizaje es que quieres perder el avión retrasaré ese vuelo acabamos aquí venga madre mía venga coge el cuchillo ahí está vamos otra hasta aquí has llegado tío me ha costado sin dedo trofeo hoy no ha ganado la banca joder esto que en coño joder joder que caer aquí de gente no hostia vale granada a ver escopeta vale apagate el fuego vale recargamos joder que va por tiempo me cago en la leche con lo mal que se me da esto el tiempo no me mola no me mola esto de contrapelog vale joder vale venga vamos a por salir curate vamos si a ver como salgo yo ahora madre mía vale vale pues a pata no no hay nada no hay coche vale eso de ahí joder que hay otro vale recarga joder nada tío a hostia curate joder vale 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 joder a ver curate joder tío esto está complicado eh a ver francotirador no le doy madre mía joder esto lo veo yo más chungo a ver si puedo a ver curate vale un momentito vamos a crear aquí botiquines menos mal que tengo hojas porque o si no a ver pero vale tío y ese vale a ver curate y nos vamos ya entra vale vamos pitando yo no paro yo voy directo hostia 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 a ver si aguantamos tío vamos madre mía esto no se si aguanta vale vale vamos a ver curate joder encima se llevan a todos tío vale veremos vale 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 esperemos que que estemos cerca ya hostia pero donde cojones es pues voy a tener que atajar por aquí madre mía madre mía vale venga vamos no que me quedo aquí me cago en esto vamos por aquí vamos por aquí vale vamos vamos donde registra la zona vale aquí pero tío que cojones registra la zona a tu fuera vale a ver en este edificio a tu fuera venga vamos vale está por aquí a ver que recarga esto está aquí vale ábrelo pero ábrete joder vamos bueno ahora con con compañeros con la buena inteligencia artificial que tiene madre mía pfft oh copeta vale joder fuego tío venga recarga ¿dónde está el tío este? bueno a ver esto ¿dónde hay que ir? aquí no venga con eso vale despega ya despega ya una montada rota rota hombre vale esta música es del helicóptero o qué pero órbete ya me he calentado me cago en la leche venga 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 levantate vamos venga que cojones vamos ya estamos ya estamos los barcos tío pero tío sube pero sube tronco que tienes un helicóptero joder a ver Vale, hay gente por ahí. Vale, fuera. Ahí fuera. Vamos a cargarnos todo esto. Que no sé ni cuánta vida tengo. Vale. Vale, venga. No sé ni lo que hay que hacer, pero bueno. Vale, por aquí. Puente este. Ah, he visto, ya se ha visto. Ya se ha visto. Aquí no explota nada. Vale. Vale. Bueno, a ver. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan... Joder. Aquí toda la cancioncita que lo van a poner. ¡Bum! ¡Bum! Hostia, helicópteros. ¡No, no, no! ¡Tienen helicópteros! ¡Ahora, no! ¡He visto, ya se ha visto! ¡Vente a casa, hijo puta! Ahí, ahí. Venga. ¡Joder! ¡Bum! El helicóptero este... No sé si se va a aguantar, ¿eh? Ha faltado poco. ¡Uf! ¡Lo haces como un profesional! Sí, bueno, aprendí del mejor. ¡Sigue en esa dirección! ¡Los demás nos están esperando! Vale. Muy bien, puedo hacerlo. Sí. Venga, vamos. Vale, misión completada. Apostando contra la casa. Esto está ya cerca del final, esto, ¿eh? Por no decir ya. A ver, a ver, ¿qué pasa? Joder, la casa del doctor este. Vale, vamos a ver. El doctor no está. ¿Qué ha pasado? ¡Lisa, Daisy, Oliver! Yo cojo plantas. Que a lo mejor me van a servir. Hostia, a ver los puntos de habilidad. A ver, jeringuilla concentrada. Vamos a gastar ya los que... Joder, ocho puntos, si no he usado nada. Vale, esta pillamos. Pues, 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 pues. Vamos a coger esta por si, no sé, algún vehículo o algo. A ver, de aquí. Vale, esta también. Ah, también, esta también. Joder, si es que las tenía que haber usado. Ah, saqué automáticamente. Mostra, está bien, también. Rey del ahorro. Esto, por si acaso, también. Bien, esto también. Y la que nos queda... Ah, mira. Pues esta. Vale. Van a matar a estos tíos. Vale, bien. A ver, a ver, a ver. A ver, creamos. Botiquín. Y vamos a ver... Donde están... Los superviñitos. Joder, fuego, tío. Esto. Doctor. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis amigos? No pude detener a los guerreros de la jungla. Los guerreros de la jungla. Lo siento. Al templo. ¿Dónde están mis amigos? ¿Templo? Pues adiós al doctor. No lo entiendo. Tengo que ir al templo. ¿Al templo? ¿Templo de Citra? Madre mía. Aquí huele... Pasa algo raro, eh. Templo de Citra. Pues, a ver. Decisiones difíciles. Vale, ya estamos aquí. A ver, armas. No me ha dejado sacarlas. Bueno, yo cojo... Estas plantas. Uf, uf. Vamos a ver. ¿Por qué están aquí en el centro? Es que esto... Pinta muy mal. ¿Dónde coño están todos? Vale, estamos aquí ya. Zitra, ¿qué has hecho con mis amigos? Me alegro de que hayas vuelto victorioso. Puh. ¿Eh? ¿A dónde lo llevas? Pero qué cojones. Ya me han vuelto a drogar otra vez. Ya me han vuelto a drogar. Vamos, mírate. Grande. Fuerte. Poderoso. ¿Por qué quieres volver a ser el de antes? Ah, ahora. Eres perfecto. Ah, es culpa mí. Te dejé vivir con un gran lastre. La senda te ha purificado, pero falta un último paso. Esto está mal. No lo hagas. Te quiero, Jason. Pero no dejas que te transmita todo mi amor. Joder, esta es otra pirada, tío. Me quieres volver a ser muy duro. Me duele verte sufrir. Zitra. Solo quiero ayudarte. Amarte por ser quien eres. Adorar al hombre en el que te has convertido. Pronto acabará todo. Te llevaré a la tarima. Y serás libre de tu pasado. Y entonces... Seré tuya. No, si siendo hermana de Vaas, no... No me extrañaría que fuese otra pirada, tío. Camina a la senda del guerrero. Bueno, a ver, estoy más drogado, macho. Este juego y las drogas. A ver. He pasado. Y ahora... Más movidas, tío, de estas. Solo el más fuerte sobrevive. Madre mía. Pua. Paso. ¿Qué coño? La daga. Con los Rakia, te eres muy poderoso. Como los que vinieron antes. Los cuchillos son para matar, no para salvar a nadie. ¿Elisa? ¿El coño guerrero estás hecho? No, ni por dónde vas por la espalda, no. ¿Esperar esta vas por la espalda? Poderoso guerrero, tú mereces el tatao final. Joder. Todos van a caer a tus pies. Madre mía. Vas por ahí con todas esas armas y esos tatuajes tan raros. ¿Por qué ahora quieres esos tatuajes tan raros en el reto? Y los estoy borrando de eso. ¡Mosf! Soy tuya. Todos lo somos. Esta es tu isla. Joder. Es impresionante este juego, ¿eh? ¡Vives en un mundo de la fantasía! ¡Voy a borrarlo todo! ¡Nada! ¡Nada! ¡Joder! Completa la senda. O todos tus avances, tus tatau, todo lo que has hecho hasta ahora en esta isla, se borrará. ¿Estás preparado, guerrero? Aquí está tu arma. La cojo, a ver. A ver qué en qué aprieto nos pone. ¿Qué dices, tío? No, por favor, por favor, por favor, te hizo. No, 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 por favor. No la mates, hombre. Salva, salva a tus avances. Hombre, ¿cómo vas a...? ¿Por qué te vas? Dejarás de ser un guerrero, un héroe. Tus amigos te abandonarán. Tendrán hijos y vivirán sus aburridas vidas. Quédate. La jungla nunca te rechazará. Siempre serás el rey. Si ellos mueren, nunca tendrás que marcharte. Nada, nada. Se acabó la violencia, ya basta. Basta de sangre. Se queco él. Mírame. Quédate conmigo. No les necesitas. Eres más poderoso sin ellos. Jason, te amo. Jason, ¿pero qué te pasa? Zitra me salvó. Nos salvó a todos. ¿Y rechaza su amor? ¿Qué cojones? Pues... Hasta aquí ha llegado Zitra. Te quiero. No me dejes. Lo siento. Zitra, lo siento. No me dejes. Zitra, por favor. No me dejes. He matado a tantos que he perdido la cuenta. Ya no hay marcha atrás. Soy un monstruo. Puedo sentir la ira en mi interior. Pero también... Pero también... En alguna parte dentro de mí soy más que eso. Mejor que eso. Joder, chaval. Joder, chaval. Pues ha sido la hostia este final. La hostia. Pues no sé qué decir. A ver... Vamos a hablar un poco sobre el juego. El juego es que ha sido impresionante, la verdad. No sé. Las emociones que te hace sentir este juego son diferentes a muchos otros. Los anteriores de Far Cry no me gustaron. Este sí. Este ha sido la hostia. No tengo otra palabra, la verdad. Y... No sé. Este fue uno de los mejores juegos que... Que salieron en el 2012. Creo que era el 2012. Y con razón. Porque se lo merece. Y a ver... Hablando un poco sobre los capítulos que me han faltado en el canal... Pues... Pediros disculpas porque... Faltaron dos capítulos. Uno pues no era muy importante. Pero otro sí que era importante. Y... Bueno, la culpa pues la tengo yo y... Y el ordenador que tengo. Porque el ordenador que tengo pues tampoco... Pues graba... Muy bien. Que digamos. Hace lo que puede. Pero bueno. Tampoco he tenido yo... Pues... No he podido hacer mucho. Yo siempre me cercioro de que esté grabando. Cada minuto. Cada segundo. Y... Pero bueno. Con el PC que tengo es que no se sabe. Parecía que estaba grabando bien. Pero no... Al final no grabo bien. Y bueno. Eso es otra cosa. Y bueno. A ver otra cosilla también que quería comentar. Sobre los Let's Plays. Por ejemplo. Estoy haciendo otro Let's Plays. Que es el de Remember Me. Y... Se puede dar el caso de que empiece a subir un Let's Plays. Y de repente pues... No lo acabe. O deje los capítulos... Pues uno, dos, tres, cuatro, cinco. O se puede dar el caso de que vaya... De que suba el Let's Plays poco a poco. Pero bueno. Que se puedan dar esos casos. Y que si subo pues uno, dos, tres, cuatro o cinco. Pues se quedarán ahí. ¿Vale? Pues por temas de tiempo. O de que he perdido un poco el interés del juego. O cosas así. Pero bueno. Es así. Porque también tengo en otro canal. Pero bueno. En ese canal ya tengo vídeos preparados. Ahí con Luismi. Y no sé. Está chulo. Va a estar chulo. Los próximos vídeos que voy a subir. Y nada. Yo creo que ya me voy a despedir aquí. Ha sido un placer pues traeros este Let's Plays. Yo me lo he pasado como un enano. No tengo nada más que decir. La verdad es que... Un juego como este. Pues hay pocos. Y... Y nada más que decir. Yo aquí ya me despido. Nos vemos en más Let's Plays. Que esperemos que sea mucho. Estoy esperando que saquen el DLC del Modo Historia de The Last of Us. Que ese sí. Que lo voy a subir entero. O sea. Cuando salga. Empezaré a subir vídeos. Y bueno. A lo mejor algún... Alguno que otro después de este Let's Play. Pues... Pues... Puedo... Puedo subir. Que tengo por ahí a lo mejor Brothers. A Tale of Two Sons. Pero bueno. Ya lo veré. A lo mejor subiré los primeros capítulos y ya está. Así que nada. Yo me despido de aquí. Espero que lo habéis pasado bien. Gracias a los que han visto un minuto. Un segundo. Un capítulo. Toda la serie. Gracias al tío que se ha pasado un momento nada más. Gracias a todos. Y nada. Pues... Lo dejamos aquí. Disfrutad de los videojuegos. Un saludo. Y hasta otra. Un saludo. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!